¡Eso, Abril! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Bravo! ¡Hawk! ¿Te ayuda? ¿Te alarga? ¿Dónde está la T? ¡Bed! ¡Cama! ¡Bed! ¿Bed? ¡Cama! ¡Es cama! ¡Ok! ¡Eso! ¿Otra vez? ¿Para abajo? ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué fuerte, bebé! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! Es porque ya tus manitas ya se han cansado, por eso no aguantaste. ¡Ajá! ¡Ya! Ya se cansaron tus manos. ¡Ok! ¡Por el tobogán! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Abril! 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 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pérame! ¡Pero yo vi un caminante escondido! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¿Quién viene ahí? ¡Abril! ¡Sí! ¡Ok! ¿Ahora? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¿Un helicóptero? ¡Ram! 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 ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Vroom, vroom Cuando ya veas que entre mis manos ya no voy a hacer la cabeza Ok Vroom, vroom O también aquí para que vaya a Zoe Ah, Zoe, para que vaya Zoe ahí Creo que ahí quiere ir mamá Vroom, vroom, vroom Ay, espérame, espérame Listo Vroom, vroom Listo, llegamos Bajémonos Ok No, 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 ese no, ese no No, ese ese Dale, levántate Ah, por ahí Ah, por ahí